Bien amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo colocar las etiquetas, ya que varias personas me han preguntado y no saben cómo, cuando yo hago una línea, por ejemplo, no saben cómo venir y colocar estas etiquetas. Estas etiquetas son muy simples de colocar. Se puede poner solamente una a la vez. Y les voy a mostrar cómo hacerlo. Por ejemplo, yo utilizo las etiquetas en lo que es una línea. Y básicamente lo que nosotros debemos de hacer es venir y escoger. Yo puedo tener diferentes tipos de líneas, con punteado, color, todo lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el break of structure, pero por debajo, liquidez por debajo, dinero, break of structure por arriba y liquidez por arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente, digamos, el break of structure con un menos, lo voy a poner para que quede por debajo y el break of structure lo voy a poner para que quede por arriba. Ya es dependiendo del gusto de cada persona. Yo le puse un menos para que yo pudiera saber que es por debajo o por arriba, para que no me vaya a estorbar. En este caso, voy a borrarla y voy a hacer una nueva, completica nueva. No importa el tamaño. Y no importa si queda torcida o si... Igual les va a terminar colocando el nombrecito. ¿Listo? Entonces, aquí lo hacemos, queda derechita. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es escoger un color azul, no sé, y le voy a poner dos pixeles y le voy a poner línea discontinua, como para que quede algo diferente. No me gusta tanto. Ah, sí, me gusta más. ¿Listo? Entonces, supongamos que esta es la que yo quiero. Quiero trabajar con estos colores, os las puedo poner todas negras, como ustedes quieran. Luego, van a venir aquí a la configuración y en donde dice estilo, pues ya ustedes la acomodan como quieren, si quieren que se extienda, si quieren mostrarle el punto medio. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden configurarle a una línea, independiente de cualquier herramienta lo pueden hacer. Y para poderla guardar, por ejemplo, yo vengo aquí a texto y le voy a colocar ejemplo. Sí, la puedo poner en minúscula, la puedo poner en mayúscula, le puedo cambiar el tamaño de la letra, le puedo cambiar el color de la letra. Todo lo que ustedes quieran es modificable aquí. ¿Listo? Puedo poner en negrilla, la puedo poner en cursiva. Y aquí viene una parte importante. La quieren en la parte superior o la quieren en la parte del medio o la quieren en la parte inferior, la quieren en el centro, a la izquierda, a la derecha. Ahora, todo es configurable, absolutamente todo. Yo normalmente las pongo en el centro, cuando son de las líneas. Y supongamos que la vamos a poner en la parte superior. Entonces, cuando yo ya tengo todo lo que yo quiero, es muy importante que muestren el texto, porque si no muestran el texto, pues no hay nada. Vienen aquí a plantilla y en plantilla le dan guardar como. Y la guardan como ustedes quieran. En este caso, pues, yo le puse ejemplo. Entonces, normalmente lo que yo hago para no perderme, es que le pongo el mismo nombre a la plantilla de dibujo que tiene el letrerito que me va a sacar. ¿Listo? Entonces le pongo ejemplo y le doy guardar. Aceptar. Entonces, fíjense. Yo, la próxima vez que hago una línea, puedo venir y, digamos, ponerle aquí el color negro. Le puedo poner un pixel y le puedo poner línea continua, que es lo que yo normalmente hago. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo quiero venir y darle ejemplo, miren que él inmediatamente me va a poner el color y absolutamente todo. Así pueden ir haciendo para cada una de las que ustedes quieran. Se lo pueden también poner al rectángulo. Yo también se lo tengo, le tengo distribución en el medio. Se lo pueden poner también a las flechas. En este caso yo no le tengo nada. Y otra que utilizo es para poder marcar estas líneas. Como pueden ver, estas líneas tienen. Yo ahí lo que hago es marcar el máximo volumen. En un minuto, en dos minutos, en cinco minutos, en quince minutos y en una hora. Entonces, así, a cualquier herramienta que ustedes usen, incluido el Q1H y el cuadro de gana todo, ustedes le pueden colocar etiquetas, las pueden guardar como plantillas. Y muy importante, antes de cerrar el TradingView, siempre denle subir en la nube para que les quede guardada la configuración y no se les vaya a perder. Recuerden que TradingView solamente guarda cada cinco minutos de manera automática. O sea, que si ustedes lo cierran, hacen la configuración y lo cierran, no les queda guardado. ¿Listo? Ahí está. Ya saben, cualquier cosita me la preguntan aquí en los comentarios. Yo estoy pendiente siempre y les estoy respondiendo. Espero que este es el tutorial de colocar las etiquetas de Sirva. Un saludo para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.